Ya, mami, no sé si se lo dices tú, o quieres que se lo diga yo, ajá, ya, escucha bien, dice Oye, mi suegra, toma asiento que vamos a hablar, tu hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela, hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que estuve mal, acepto mi responsabilidad, algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad, ya me hice papá, pero a mi nene nada le va a faltarle Si te apoyas se te agradece, la barriga crece, porque ya pasaron los dos meses Si fui hombre pa' darte pa' abajo, ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa, hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación, princesita, como Dios te trajo al mundo, dejaste de ser señorita Oye, y yo no sé si tus padres aceptarán como nosotros, no sé si entenderán, pero Escucha, aquí estoy sin pena, dándole cara al problema, el deseo de ser padre me corre por la pena Ponle mi nombre, mami, si sale nene, o ponle tu nombre, mami, si sale nena Oye, suegrita, no te me preocupes, y reza a los tres padres nuestros a la Guadalupe Pa' que nazca con salud y vida, y por de tarde que el suegro no cometa un acto suicida Le falta el respeto a tu familia, lo acepto, los demás que se mueran de la envidia Suegro, no me alejes, no me digas vete, que tú preñaste la tuya cuando tenía diecisiete Así que no me juzgues, no me tires piedras, que tú te la llevaste a los quince pa' Monteviedra Ah, viste cómo son las cosas, tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa Ya, oye, esto es un hecho basado en la flor y vida real Escucha bien, ya Hijo, no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Hijo, no es cualquier cosa Hijo, no es cualquier cosa Hijo, no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Hijo, no es cualquier cosa Hijo, no es cualquier cosa Ya La luz del diamante Topfer Bayer Un saludo a mis fanáticos Papi, yo en la calle Ah Ya Ah Mucho estilo pa' ti Mucho estilo pa' ti, papá Ya, ah Oye Un hecho basado en la vida real No me evidencia Pero puede ser que sea la tuya ¿Ok?